Buenas tardes. Si nos gusta, vamos a inicio. Sí, adelante. Bueno, pues bueno, ya vamos a inicio tomando lista de asistencia. Quintino, se va a gustar el video a la serie Preciado Prado. Juvenal Sánchez. Presente. Ingeniero Fren Cruz González. Presente. Ingeniero Julio Guelope García Padilla. Presente. Ingeniero Luis Gerardo Maldonado García. Presente. Ingeniero Gonzalo Navarro Pempercio. Presente. Tenemos a la empresa Flocar Autonotriz de los Altos, representada por José Ramón Gutiérrez. Presente. Os Toyotas de Tepatitlán, por el licenciado Omar Félix Mou. Gracias. Y Tepatitlán Motors Ford, representada por José Luis Jesús González. Sí. Bueno, pues sean bienvenidos. Como ya saben, este, hoy en la Junta Aclaratora, cualquier duda que tengan, háganmela saber, porque la vez pasada, este, se dio el fallo, o sea, por más que no se dio fallo, se declaró desierta la licitación, ya que no tuvimos, pues, a ninguna empresa que tuviera los requisitos que se estaban soltando en la convocatoria. En esta ocasión, yo les digo, cualquier duda que tengan, por ejemplo, hubo algunas empresas que no traían a la carta de aceptación de las bases, otras que no se dan por, este, las características. de que, entonces, todo eso, por eso quiero que cualquier duda que tengan el día de hoy, nos la hagan saber, y con gusto se las vamos a resolver. Adelante. 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 Cuando se basa a la posibilidad de hacer la declaración que no se les hubiera tenido su carta de aceptación, este, eh, la ficha técnica también en su aparte, bueno, ya la ficha conforme. La propuesta económica. En un sobre y la técnica de preferencia. En las entrevistas está, en la convocatoria están todos los requisitos, entonces, por favor, que vengan los requisitos completos si no tienen la convocatoria ¿qué se les puede solicitar? ¿qué se les puede dar una copia? pero de todos modos llegó a su correo si yo quería aclarar no sé si pudiera dar data a otro correo porque no llegó es que ya está llegando mi jefe pero mi jefe no me lo permite ahorita si quiere lo pasamos ahorita nos lo dejan también en la lista de asistentes quien se registró y para los siguientes igual para todas las empresas que esté claro que les llegue la información a ustedes porque se hace por comodidad vía electrónica pero si nos gustaría que ustedes recibieran esa información para todas las empresas ya mismo se me llevó ok bueno pues no sé si tenga alguna duda o algo que comentar el jueves entonces primeramente ¿qué esperamos? entonces ahorita nos damos 10 minutos para levantar el acta damos lectura y pasamos a firmar el jueces ¿las propuestas se van a presentar este jueves? sí, no digo si el jueves ya este jueves este jueves ahí viene la convocatoria es este jueves a las 9 de la mañana igual 9.15 más tardar a ver que no van a ir más tarde pues por lo que hoy una vez se quedó fuera una empresa entonces nada más para atrás ¿sí? que seamos o sea por respeto a las otras empresas que todas las empresas se presentan a más tardar a las 9.15 para que por nosotros no hay problema pero por las otras empresas sí para que esté todo claro ¿conse final? ¿me han dado 10 minutos? sí porque vamos a saber el término de la lectura ¿sí? siendo las 9.35 horas del día 16 de abril del año 2018 en la sala de cuentas de la dirección de Procuraduría Municipal ubicada en el local 7 de la central llamanera de Tapetlán de Morales Jalisco se inició con la junta declarativa del concurso ADQ diagonal C diagonal 6 2018 adquisición de un vehículo tipo ticap para ramo 20 y 33 del municipio de Tapetlán de Morales Jalisco estando presente los servidores públicos a la serie presidencial del plado la señora presidenta del laboratorio comité de decisiones el ciudadano jubilán Sánchez Sánchez representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tapetlán el ingeniero Reyn Cruz González presidente del colegio de Tapetlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Oval Sustentable el licenciado Luis Gerardo Maldonado García en representación del Contralor Municipal y el licenciado Gonzalo Navarro de Percho director de Proveeduría Municipal así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firmaron el final la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la Comunidad de Decisiones presentando a los asistentes y así mismo se menciona que no se presentó ninguna duda por parte de los proveedores para el presente conjunto una vez declarados los puntos tomó la palabra la legisladora de la serie preciada Prado para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita esternos puntuales ya que serán estrictos en el horario estipulado en la alcantarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento así como el fallo que se publique será declarado en el apelado siendo las 9.44 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con estipulado en la calendaria sesión del concurso ADQ-C-6-2018 y ahí viene ya la firma para cada uno de nosotros ¿todo correcto? todo correcto entonces pasamos a firma hay que firmar al margen y al calce ¿sí? o o o o o o o Arriba, arriba, no se pudo. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces muchas gracias. Ahorita en unos minutos sacamos un fotocopo al acta para que se lleve cada uno una copia.